Y desde la Perla Tapatía, el Pájaro Ortiz, y Janel Guadalupe, la voz angelical. Yo, yo te di mi vida, yo te di mi alma, yo te entregué mi amor, voy con el alma herida. Pero sé que un día va a salir el sol, fui yo quien curó las heridas de tu corazón, aquel que te llevó en la luna sin prisa soy yo. Entiendo que nace eterno, pero la he llegado a la hora este cuento, me abandonas sufriendo, me dejas sin explicación y tú te vas. Y tú te vas, ya abandonas a mi suerte, dejas un beso en mi frente y me quedo aquí sufriendo mami tan solo. Y tú te vas, como una estrella fugaz que se perdió en la oscuridad y no me deja más que recuerdos y dolor. Y tú te vas de mí. Fui yo quien curó las heridas de tu corazón, aquel que te llevó en la oscuridad. Fui yo quien curó las heridas de tu corazón, aquel que te llevó en la luna sin prisa soy yo. Y tú te vas de mí. Y tú te vas de mí. Y tú te vas de mí.